La noche fue dura. La tormenta sacudió en nuestra tienda de campaña y nos la rompió. Menos mal que el tiempo cambió un momento y pudimos disfrutar de un rato de sol en las duras interminables de Beachport. En el rato de sol en las duras interminables de que el tiempo cambió un momento y pudimos disfrutar de un rato de sol en las duras interminables de Beachport. Pero debíamos apresurarnos. Teníamos que encontrar una nueva tienda de campaña y prepararnos para la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!